¿Te ha sucedido que al conversar con otras personas, te escuchas y logras encontrar respuestas en conjunto a inquietudes cotidianas? Converso, un encuentro de voces que generan eco en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación, de manera integral para el bienestar comunitario. Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy viene con nosotros una experta, ella es Carla Barrio Rodríguez, que además es una persona que se ha dedicado muchísimo a hacer difusión de todo lo que son las violencias sexuales y otros tipos de violencias, nada más las violencias sexuales. Carla Barrios da acompañamiento psicosocial desde la sexología, la psicoterapia, la tanatología y el feminismo. Y pues hoy viene a hablarnos de un tema muy valioso, que son los encubrimientos y la impunidad de las violencias sexuales en las niñeces y las adolescencias. Entonces, Carla, bienvenida, qué gustazo que estés aquí. Pues, Claudia, muchas gracias por la invitación, sobre todo por la pertinencia al tema, ¿no? O sea, siempre lo ha sido, es un tema que ha estado invisibilizado, ocultado, que es además un tema del que poco hablamos en términos cotidianos y que tiene un montón de aristas y que, bueno, pues surge poner sobre la mesa, urge discutirlo y repensar como un montón de cosas que le van atravesando. Claro que sí, Carla. Y bueno, pues como cada converso, siempre buscamos un poema alusivo al tema y hoy se llama Destierro y dice, tengo algún talento a pesar de mi ubicación forzada en el infame dogma histórico desde donde cualquier daño o dolor será infligido sobre el estandarte de mi ser. Respiro y crezco como el origen, nada puede evitarlo. He encontrado mi espacio de estierro, lo he reconocido en el centro de la vida. Con tanto odio siniestro sobre la espalda, con tanto afán masivo de daño, de usarme, mi inteligencia, mi cuerpo, de ignorar mi nombre, aniquilar mi voz. Con todo este horror construido, yo soy y sigo siendo. Asombrosa mi mente humana, a pesar de siglos sin saber de dónde, cómo ni por qué, a pesar de esta voracidad, de la cloaca, contemplo, nombro y existo. Aúllan de cerebrados quienes acosan y acusan. ¿Hasta cuándo temblarán los esclavos del terror y la masa depauperada, voluntariosa, tranquila? ¿Hasta cuándo ese aborrecer la vida, encubrir la cobardía, la violencia y la incapacidad? Y, pues, bueno, muy fuerte, pero muy cierto, Carla. ¿Cómo ves? Para hablar de estos encubrimientos, que, bueno, sabemos que también, sobre todo, se ha visto involucrado muchas instituciones también religiosas en estas cuestiones de encubrimientos y que son abusos hacia personas menores, ¿verdad? Que también, bueno, vemos que hay una influencia por las figuras de autoridad y creo que hoy vamos a hablar un poco más sobre este tema. Entonces, me gustaría que pudieras comenzar a darnos una introducción de por qué hablamos precisamente de esta impunidad y de estos encubrimientos y sobre qué marco estamos hablando. Mira, es muy importante primero pensar que la violencia tiene que ver con un sistema, un sistema de jerarquización, es una construcción sociocultural y que ha venido nombrándose de muchas maneras, porque como que durante muchos, en muchos momentos de la historia de la humanidad y en muchos contextos sociales, se ha pensado que la violencia es algo natural, algo normal, ¿no? Tenemos que pensar que no es así, ¿no? En realidad la violencia tiene que ver con una construcción sociocultural. ¿Qué quiere decir eso? Que la aprendemos, que la replicamos, que la justificamos, que la banalizamos. Cuando además hablamos de personas que están en situaciones de subordinación en la vida cotidiana, como son las crianzas, la situación se vuelve mucho más aguda. Es esto que la feminista afrodescendiente Kimberly Crenshaw nos habla de la interseccionalidad, es decir, hay personas que van a tener un mayor índice de violencias, porque la violencia también es interseccional, no va a pegar igual a todas las personas. Y en ese sentido, pues se necesita de toda una sociedad que permita que exista esta impunidad y este encubrimiento. Y cómo se va a hacer a partir de las diferentes instituciones. Pensemos la primera institución directa, que es la familia, ¿no? Que durante años se nos dijo, la familia es la base de todas las instituciones. Pues es en ese lugar donde comienza la impunidad y el encubrimiento. No es algo lejano, ¿no? Cuando sabemos que alguien está violentando durante mucho tiempo, por ejemplo, al maltrato infantil, a la violencia hacia las crianzas, se le ha llamado, por ejemplo, pues justo maltrato infantil o abuso infantil. Son palabras que las personas ubican el día de hoy y por eso lo seguimos diciendo de esa manera. Boris Irunik lo que dice es, no es violencia ni siquiera, dice, es tortura hacia las crianzas, es tortura hacia las niñeces. Cualquier acto de violencia que se ejerza sobre una persona que está en una situación de vulnerabilidad se llama tortura infantil. Así lo llama él. Entonces, acá es muy importante porque justamente cuando le ponemos un nombre, ¿no? Que lo que hace es difuminar el impacto de lo que está pasando, pues no sabemos bien qué es lo que sucede. Sin embargo, es el nombre con el que la mayoría de las personas hoy reconoce el tema de las violencias hacia las crianzas. Entonces, el sistema lo que hace es decir, vayámonos a cosas bien sencillas, porque a veces pensamos que la violencia hacia las crianzas es el golpe o es el abuso sexual. Y no, ¿no? O sea, es cuando les decimos, te lo comes, porque lo digo yo, porque es mi casa, porque tú no sabes, madura, crece, no hagas berrinche, eres infantil, besa a tu abuelo, pórtate bien. O sea, no, a veces si ustedes, por ejemplo, van con las crianzas, las crianzas son muy claras y dicen, es que ni siquiera me pregunto cómo me siento, ¿no? Y vayan a las entradas de las escuelas. Lo que les dicen es, pórtate bien. No que tengas un buen día, no si necesitas algo me avisas. O sea, hay un sistema que invisibiliza a las crianzas y esa es la primer forma de violencia, porque les vemos como personas que no saben, que no sienten. Una consultante me decía que en su casa, cuando ella era niña, le decían que los, me decía así, los niños son de chicle, ¿no? Porque no se les pega nada, ¿no? O sea, casi, casi puedes hacer con ellos lo que sea y en ese sentido, ahí es donde empieza el tema de la impunidad y es también donde empieza el tema del silenciamiento. No exageres, incluso estos discursos ante todo el reflejo o la denuncia de las violencias con discursos como la generación de cristal, nos hablan cómo hemos introyectado y cómo hemos creído durante muchos años que la violencia está bien, que tiene una utilidad. Y esa es una forma que perpetúa estos sistemas de silenciamiento. Y acá también hay que hacer una acotación importante. En realidad, el estudio de la violencia hacia las crianzas es muy reciente. O sea, tenemos que pensar que el estudio a nivel mundial empieza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1948. Y en México empezó su estudio más o menos establecido en 1968. Entonces, no es un tema que en estas sociedades actuales hayamos reflexionado tanto. Y es en los últimos años donde se empieza a visibilizar. Entonces, si pensamos en la familia, ya hablé de la escuela también, que además no solo es esta violencia de la familia, sino también la violencia con todas las exigencias que son brutales para las crianzas, ¿no? En horarios que no están pensados, por ejemplo, para que tengan posibilidad de conectar en actividades que se vinculan muchas veces con el juego. O sea, hay una exigencia de que aprendan a multiplicar, aprendan a sumar, aprendan a restar, pero no que identifiquen cómo se sienten, qué es lo que les pasa, qué es lo que necesitan a generar independencia, a cuestionar el mundo en el que se desenvuelven, ni tampoco son visibilizadas sus necesidades. Entonces, ahí ya tenemos a la escuela. Y por supuesto que en este entorno entran también las religiones, ¿no? Donde hay unos discursos, ¿no? De ciertas personas, pero lo que hay detrás, Claudia, y eso me parece muy importante, es una visión adultocentrista. Claro. Bueno, creo que Carla se desconectó un poco. Esta visión adultocentrista de la que habla Carla, pues finalmente es tener en el centro la visión de esta jerarquía adulta, ¿no? De esta visión en donde de pronto vamos a tener espacios donde no es tomada en cuenta no solo la opinión, sino que es invalidado y arrollado muchas veces el sentimiento que pueden presentar las niñeces y las adolescencias. Entonces, creo que es muy importante que retomemos este concepto y sobre todo que veamos, ¿no? Un poco lo que le iba a comentar a Carla, como vemos inclusive que a veces hasta en una cuestión simplemente fisiológica podemos ir notando cómo se exige que se tenga el control de esfínteres, por ejemplo, de las niñeces a cierta edad o en cierto momento para poder aceptarlos en una escuela, en una institución. Entonces, qué valioso es que retomemos esta parte para que nos demos cuenta cómo muchas veces estamos ejerciendo estas violencias que no nos damos cuenta y que, sin embargo, están ahí presentes, ¿sí? Vamos a una pausa para ver si Carla puede volver a conectarse. Entonces, mandamos a una pausa comercial. Gracias. 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 übrigens Listo, ya estamos al respecto. Perdón, Carlita. Bueno, les estaba comentando, ¿no? Esta parte, Carla, de la importancia de lo que estabas hablando del adultocentrismo, ¿no? Esta visión de cómo, inclusive, a veces hasta forzamos hasta en cuestiones fisiológicas, por ejemplo, el querer controlar los esfínteres para que sean aceptados en ciertas instituciones educativas y cómo vamos de cierta forma implementando todas estas violencias que no nos damos cuenta lo que generan en la cuestión emocional de las niñeces Claro, y que además pues se convierten en experiencias que van a tener un impacto a lo largo de la vida, o sea pensemos en esto que tú dices que es muy importante, cuando no seguimos el proceso orgánico de la persona eso finalmente va a tener un impacto porque le estamos jalando pero eso pasa en un montón de lugares no solo en estos temas sino en la interacción social en lo que pueden o no decir entonces las personas en crianza van aprendiendo a dejar de hacerte caso, a dejar de escucharte porque el entorno es el que es violento para las crianzas no es que las crianzas tengan un problema, sino que es el entorno al que descalifica y devalúa, entonces justo cuando tenemos una idea de que lo hacemos por tu bien ¿no? que eso es educación, que es para que tú te adaptes a una sociedad lo que estamos haciendo es por un lado generando la impunidad ante un ejercicio de violencia descontinuado, yo lo escucho mucho en terapia Claudia, personas que dicen es que yo amo mucho a mis hijos o es que yo amo mucho a mi hija o a mis hijos pero todo lo hago por su bien y cuando les preguntamos a las crianzas dicen es que no me ve es que no me escucha es que me espía es que no me cree es que no pone atención es que me dice que todo lo hago mal eso es muy problemático porque ya son esos ejercicios de violencia que no contemplamos porque se piensa que dar un abrazo ¿no? o que hacer tener un contacto con alguna persona si son crianzas está bien o sea hay muchas cosas que hacemos con las niñeces que no haríamos con una persona adulta ¿no? o sea por ejemplo pensemos cuando en las escuelas se les obliga a que se lleven bien es como si una persona que te acaba de violentar le dijera entonces tienes que llevar bien con esa persona no lo hacemos con nosotras ¿no? pero pareciera que en las crianzas hay un ejercicio de que tienen que obedecer ¿no? sin contemplar lo absurdo que puede ser este proceso entonces esto es muy importante porque en realidad el abuso sexual infantil o la violencia sexual en las niñeces o la tortura sexual en niñeces como le querramos llamar no es una cosa que surge de la nada no es un hecho aislado tiene que ver con un sistema que les dice sistemáticamente a las crianzas tú no vales tú no sirves tú tienes un problema y tienes que obedecer y con una sociedad que deja de verles y de reconocerles como personas completas que tienen derechos que tienen sentimientos y que si les atraviesan las violencias y que estas violencias muchas veces se convierten en experiencias traumáticas el problema es que no lo nombramos claro y sobre todo Carla esta visión de lo que se genera en la cuestión emocional la duda la parte de la ambivalencia entre lo que estoy sintiendo y por fuera se me está exigiendo otra cosa distinta hablabas incluso como de esta exposición que de pronto desconfiamos de lo que sentimos ¿por qué? porque en el entorno a lo mejor alguien está festejando o celebrando desde una situación donde se dice un comentario de una burla y a lo mejor yo me estoy sintiendo incómoda o una de las niñeces se siente también ¿no? de cierta forma con incomodidad pero su sentimiento no lo puede exteriorizar porque inclusive en el entorno hay un festejo hacia esto que sucede ¿no? entonces sí me gustaría un poco que también nos pusieras en este contexto cómo es que funciona el sistema para también generar estas dudas en torno a los sentimientos que se generan en la persona bueno esto tiene un nombre y se llama gaslighting es una violencia emocional que no solo se utiliza entre personas sino que también las instituciones y las relaciones favorecen discursos para que dudemos de lo que nos está pasando el gaslighting es hacer luz de gas es como tapar lo que estás pasando negar lo que estás sintiendo para que tú no te des cuenta y eso genera mucha incongruencia ¿no? eso es muy importante o sea si a mí me dicen te amo pero al mismo tiempo me están dando una nalgada eso ya es un mensaje incongruente como el amor puede ser una nalgada o puede ser un grito o puede ser el que me digan inútil ¿no? o que me denosten emocionalmente entonces ahí se genera un choque porque entonces ¿a qué parte le hago caso? y acá hay algo muy importante Claudia las crianzas necesitan del entorno adulto para sobrevivir somos una especie que requiere de cuidado de compañía de pertenencia de ser visibles porque además es a partir de ahí donde se construye el apego y de esto casi nunca hablamos ¿no? y entonces justamente desde ahí las crianzas depositan toda nuestra confianza porque además todo el sistema les dice confía en tu mamá confía en tu papá confía en las personas adultas sea quien sea y si además esas personas tienen ciertas características que les dan mayor poder por ejemplo pensemos las personas docentes que acompañan en la escuela la persona médica que atiende en el servicio de medicina la persona dentista la persona de la religión ¿no? que está en un púlpito o que tiene un peso si nos dicen que esas son las figuras que nos van a cuidar y proteger una crianza nos cree ¿no? porque justamente necesita de ese apego entonces en ese proceso se genera esta visión distorsionada de dos mensajes una cosa es lo que me dices verbalmente pero otra todo lo que estoy sintiendo con esto y que claro desde ahí no podemos justamente reconocer y menos en un sistema donde las personas en crianza no toman decisiones no votan no participan muchas veces ni siquiera de la ropa o comida que se van a comer porque no les preguntamos y no les permitimos allá hay un ejercicio de violencia y de poder entonces esto me parece muy importante porque además es un poco lo que pasaba en estos días con el tema del Dalai Lama y que para mí ha sido una cosa terrorífica no solo por el hecho de lo que hizo este hombre que es un hombre una persona sino también por los discursos que le han protegido que le han cobijado y que lo han justificado pero que ojo no es solo él en México tenemos una gran trayectoria de abuso sexual por parte de personas de diferentes iglesias de la iglesia católica de las iglesias evangelistas de las iglesias cristianas eso hay que decirlo porque es muy importante el problema es que justamente cuando decimos no fue para tanto en el video que había del Dalai Lama pidiéndole el beso a este crío para mí era muy impactante Claudia ver cómo las personas adultas seguían grabando se reían aplaudían como si fuera una cuestión de chiste o de gracia y eso es muy grave o sea imaginen la humillación de que alguien nos obligue a un beso a un contacto no deseado y que el resto de las personas estén aplaudiendo y que se estén riendo de ese acto y que le estén grabando sin hacer nada es que es terrorífico y es ahí donde necesitamos voltear a ver porque justo también eso genera esta desconexión o sea porque una crianza y cualquier persona pensaría bueno ¿por qué me estoy viviendo así si el resto de las personas están aplaudiendo y las justificaciones han sido atroces que si es un hombre que ha trabajado por la paz que si lo conocen desde hace mucho tiempo y acá hay que romper también un mito Claudia la violencia no es una cosa de personas buenas y malas la violencia es un ejercicio de poder que tenemos todas las personas que lo aprendemos que se ha convertido en una forma de relación y entonces justo el problema es que como no reflexionamos sobre de eso pensamos y vamos quitando bueno vamos quitando responsabilidad a la persona que ejerce violencia desde un montón de lugares cuando yo te digo cómo debes de hablar cómo debes de portarte cómo debes de pensar hacia dónde debes de moverte allá hay un ejercicio de poder porque no estoy respetando tu autonomía ni tu libre desarrollo y eso se hace sobre todo o sea con todas las personas me queda claro pero sobre todo se hace mucho con las personas que están en minoría de edad porque insisto no votan y entonces como no votan pareciera que no son personas sujetas de derechos y no hay un proceso que permita acompañar en ese sentido las experiencias de las de las crianzas claro oye Carla y por ejemplo esta parte de la que hablas porque creo que me parece importante este encubrimiento como esta visión de normalizar las violencias de inclusive como ser cómplices de cierta forma en esta en este conjunto que se hace ¿qué es lo que ocurre? o sea ¿qué ocurre en las personas? ¿por qué se duda? o ¿por qué inclusive se hace más caso al exterior que a lo que una persona pueda llegar a sentir? ¿cómo es que funciona esta parte? porque también por ejemplo a nivel familiar vemos que en muchas ocasiones este las mamás silencian algunos de las cuestiones de abusos que se dan también en casa ¿no? este o los papás también en algún momento dado ¿pero qué es lo que ocurre? Mira incluso yo diría generalmente o muchas veces más frecuentemente las familias saben todas las personas y nadie hace nada y esto es muy importante porque justamente el tema del encubrimiento tiene que ver con no perder privilegios o con el temor hay un ejercicio hay un experimento que hizo un científico Milgram hace muchos años justo después de la segunda guerra mundial un poco para ver cómo las personas obedecían y entonces lo que se vio es que cuando tenemos presión del entorno y pensamos que estamos haciendo las cosas por un bien mayor vamos a poder ejercer cualquier tipo de violencia con cualquier persona esto fue muy importante porque justo cuando Milgram hacía este experimento decía ¿cómo es posible que los nazis hubieran matado a tantas personas sin que eso hubiera sido un escándalo? bueno pues lo que se vio es que justo el encubrimiento permite eso pero eso lo escuchamos además en terapia todo el tiempo mi mamá se cayó mi mamá sabía y no dijo nada mi papá prefirió a su familia mi papá prefirió mantener la relación con mis abuelos me sentaban a sentarme en la mesa con el abuelo que había abusado de mí o sea hay un sistema de violencia que empieza en nuestras casas incluso yo misma si lo pienso en mi entorno familiar cuando yo fui niña y adolescente todas las violencias estaban a plena luz del día en las reuniones familiares en las cenas de navidad en los cumpleaños y nadie decía nada lo mismo daba que nos dieran un jalón de cabello que nos gritaran o nos insultaran nadie se metía porque hay un temor de no pertenencia o porque hay también un discurso de eso no me toca a mí y entonces aquí también necesitamos pensar que la crianza no es un asunto individual la crianza es un asunto social las crianzas necesitan de toda la sociedad y para que pueda existir violencia hacia las crianzas es porque la sociedad es corta y necesitamos decirlo de esta manera no va a parar esta situación mientras no intervengamos no es la hija de la otra persona no es una cosa que la otra persona se compró y entonces justo esta parte de encubrimiento tiene que ver con los temores con no perder prerrogativas o cosas que voy a ganar del entorno o porque creo que eso no me incumbe y más bien es pensar que esto no es así o sea lo que le impacta a una persona en niñez es un impacto que tiene no solo en la niñez y en su entorno sino en todo el mundo ¿por qué tenemos un mundo tan violento? ¿qué pasa que tenemos un mundo que nos habla de guerras ¿no? de hambre de pobreza de miseria de feminicidios de infanticidio de suicidio no nos salió de la nada y ni de personas malas tenemos que pensar que un común denominador con la violencia hacia las crianças es que son las personas quienes dicen cuidarles quienes más violencia ejercen hacia ellas el problema es que también eso es muy confrontante para nosotras o sea reconocer que yo ejerzo violencia reconocer que yo he ejercido violencia no está sencillo sin embargo es urgente que lo miremos porque no en Valde México es uno de los países que tiene mayor índice de abuso sexual infantil a nivel mundial no en Valde México es uno de los países que tiene mayor índice de feminicidio no en Valde México tiene uno de los índices de violencia hacia las mujeres más altas o sea esto no sale de la nada el que nuestros discursos tengamos como narrativas que dicen es que ya empezó la balacera nos habla de cómo la violencia está encarnada en nuestras vidas y necesitamos descerrarla entonces este encubrimiento puede operar justamente Clau porque no la cuestionamos y también porque no queremos movernos de lugar muchas veces por miedo pero también muchas veces porque no queremos perder los privilegios que tenemos en la vida cotidiana por supuesto y que eso también de cierta forma fomenta esta visión como bien señalas como hay gente que sigue prefiriendo acudir a eventos donde finalmente vemos que hay una persona que abusó de algún miembro de la familia por no perder también como ese vínculo o esa relación y que vemos que finalmente ese es un mensaje muy fuerte para quien recibió de cierta manera la violencia también como el no ser tomado en cuenta como el que inclusive el que no denunciemos o que no hablemos acerca de algún tema es como silenciar y se va aguardando la persona todas estas emociones internamente y ¿cómo puede afectar esta situación a las infancias? Híjole pues es una pregunta súper fuerte porque en realidad afecta a todo o sea por eso yo te hablaba de esta parte social o sea este México que estamos viendo y este mundo que estamos viendo tiene que ver con sociedades que han permitido las violencias con las crianzas ¿no? se ha comprobado por ejemplo que bueno voy a poner algo muy concretito hay incluso hasta desde la ciencia algunos discursos que dicen por ejemplo cuando estamos hablando de crianza cosas como no cargues a tu bebé porque se va mal a acostumbrar ¿no? te va a chantajear te va a manipular ¿no? o sea bebé malvado ¿no? o sea por no decirlo de otra manera que tiene toda la concepción de una persona adulta y lo que quiere es hacer daño y castigarte y que no duerme bueno en realidad cuando se han hecho estudios sobre el apego lo que hemos visto es que los primeros nueve meses de gestación son muy importantes porque ahí empieza la persona a tener recursos para sostenerse a lo largo de la vida pero no solo son esos nueve meses los siguientes nueve meses de esta gestación o sea los primeros nueve meses de nacimiento son fundamentales porque se necesita que la persona que acaba de nacer tenga las mismas condiciones que tuvo de protección si es que las tuvo que lo deseable sería así y que tuviera todo un entorno acobizado entonces cuando vienen estos discursos de no le cargues no le mires le vas a mal acostumbrar tiene que ver que estamos viendo a las crianzas primero como cosas como muñequitos que se tienen que portar a nuestro modo que a lo mejor no nos preguntamos ni siquiera para qué les trajimos al mundo pero que tienen que acoplarse a mi ritmo porque trabajo porque duermo porque estoy cansada porque tengo otras actividades entonces esto es importante porque justo desde ahí empieza lo que se llama la experiencia traumática o puede empezar empieza puede empezar desde la etapa prenatal pero puede continuar a lo largo de nuestra vida entonces imagínate qué pasa con una crianza que todo el tiempo está escuchando gritos pelea que no tiene atendidas las necesidades que además de pronto le dicen que está mal en todo momento que se equivoca que tiene una sobre exigencia en todos los ámbitos de su vida bueno lo que estamos hablando se le está creciendo el espíritu no lo puedo llamar de otra manera y las personas vamos rotas por la vida pensando que eso estuvo bien y lo vamos replicando el impacto es muy fuerte se ha comprobado que los entornos que no son protectores y cuidadores tienen mayor índice de criminalidad a lo largo de la vida hay un mayor índice de violencia o sea la violencia no surge de la nada insisto no es espontánea y más bien tiene que ver con todo este proceso en el que nos fuimos desarrollando y vivimos de determinadas maneras y lo que genera son impactos brutales o sea lo escuchamos en terapia todo el tiempo quienes hacemos psicoterapia sabemos que los grandes problemas que tenemos las personas en todas las áreas tienen que ver con cómo crecimos cómo me criaron cómo me trataron qué me dijeron problemas de autoestima de pareja de relaciones de este cómo me voy percibiendo en mi mundo todo eso tiene que ver con cómo fui criada cómo fui criada en mi vida qué entorno tuve porque sí hay un impacto de experiencia traumática entonces podemos ver que hay desde síntomas físicos ¿no? hasta pues síntomas sociales síntomas relacionales pero que dependerá de cada persona o sea mucho dependerá también cómo fue esta experiencia de violencia que fuimos viviendo qué tan recurrente fue qué tan normalizada estuvo en mi entorno y entonces justo lo que necesitamos hacernos muchas preguntas porque además la violencia no nos atraviesa igual a las personas y también quiero poner algo sobre la mesa el que hayamos venido de entornos violentos no nos quita la responsabilidad o sea yo puedo haber venido de un entorno sumamente violento y elegir y colocarme en un lugar donde no quiero violentar entonces también necesitamos hacernos responsables de estos ejercicios de violencia con las personas en general y también con el ejercicio de violencia hacia las personas que están en una situación mucho más desnaborable y cuando son menores de edad entonces el impacto a veces no lo podemos calcular pero yo sí te diría hay incluso un estudio por ahí para quienes puedan y quieran verlo échense un clavado hay un test-top de una pediatra que se llama Nadine Burke y ya lo que nos habla es que las experiencias adversas en la infancia tienen un impacto tan fuerte que las personas tendemos a enfermarnos de manera muchísimo más grave cuando vivimos experiencias de violencia en nuestra niña y violencia tiene que ver con un montón de cosas ¿no? o sea por ejemplo la parentalización que es un tema también del que no se habla cuando una persona que está en edad de desarrollo que está creciendo se tiene que hacer cargo de responsabilidades que les tocan a las personas adultas y a las instituciones cuando tiene que cuidar a sus hermanas a las personas más jóvenes cuando tiene que hacerse cargo de lo que las personas adultas no pueden hacerse cargo eso también es una forma de violencia entonces ¿qué es lo que nos dice Nadine Burke? dice estas experiencias que tuvimos en la infancia van a tener tal impacto que se ha comprobado científicamente que las personas por ejemplo que vivieron experiencias adversas en infancia o violencia en su crianza tienen mucho mayor probabilidades de vivir con cáncer pulmonar hay mayor probabilidad de tener síndrome metabólico y que además estas enfermedades tengan mayor resistencia a los medicamentos ¿por qué? porque el trauma porque el impacto de la violencia no es un impacto cognitivo o psicológico es un impacto que cambia todo nuestro organismo cambia la forma en la que respondemos porque se segregan o segregamos grandes cantidades de cortisol y eso cambia cómo nuestro cuerpo responde ante lo que nos va a vivir lo que nos va pasando entonces por eso tenemos que pensar mucho más a fondo cuáles son las experiencias que hemos tenido de impacto de violencia para poder atender porque a veces pensamos con échale gana dale la vuelta a la hoja no te deprime no es que eso no basta ¿no? tenemos que ir al fondo porque hay un impacto de esas experiencias que muchas veces no nombramos y se quedaron en silencio claro Carla nos están escribiendo de varios lugares que te agradecen que estés clarificando toda esta información y sobre todo una de las preguntas que hacen es dentro de las violencias sexuales ¿cuáles se considerarían como violencia sexual? Uy es una pregunta bien grande pero está buena mira violencias sexuales son muchísimas ¿no? tenemos que pensar que la violencia sexual no se dirige a una de manera pareja ¿no? es hacia ciertas personas que tienen que ver con esta cultura de la violación que nos dice qué cuerpos son violables y cuáles no ¿no? por ejemplo ser mujer nos da una mayor probabilidad de vivir violencia sexual que ser hombre ¿no? en términos de nuestra sociedad también es muy importante ver que es mucho más probable que si estamos en edad de crianza es decir en la infancia y en la adolescencia vivamos por violencia que si somos personas grandes por una parte del silenciamiento por eso la parte de lo que llamamos abuso sexual infantil que es cualquier interacción no deseada que tiene un contenido donde se utiliza la sexualidad para imponer es decir ver pornografía enseñar el cuerpo decir narraciones que la persona en crianza no puede ver obligarle a ver pornografía de cualquier tipo obligarle a tocar obligarle a decir algunas cosas que no quiere obligarle a besar sexualizar su vida de diferentes formas todo eso tiene que ver con abuso sexual y la verdad es que es muy complejo porque hay generalmente el abuso sexual infantil que se le llama abuso porque se transgrede el vínculo de confianza el vínculo de afecto el vínculo de cuidado y el vínculo de cercanía es decir como todo el mundo nos ha dicho que las personas adultas o le decimos las personas adultas se van a cuidar rompemos ese vínculo y lo transgredimos sigue siendo violencia sexual pero bueno son muchos los comportamientos porque justamente se van complejizando o sea hay desde personas que dicen es que me veía mi papá de tal manera que yo me sentía muy incómoda cuando tenía ocho años o de pronto me hacía comentarios de que ya era una señorita y me empezaba a tocar raro todo eso aunque no tiene muchas veces un lugar porque es un tema del que no hablamos y porque creemos que claro como es mi papá mi mamá mi abuelo no pasa nada no tomamos en cuenta nuestra incomodidad porque hay una ruptura con toda esta incongruencia de las que hemos venido hablando algo que pasa es que yo también dejo de confiar en tenemos discursos donde nos vamos a dar cuenta no estar exagerando no es que yo estoy haciendo lo más grande no es que a lo mejor estoy más pensando mal de mi papá o de mi abuelo y lo pongo en masculino porque mayoritariamente el abuso sexual infantil la violencia sexual infantil es por parte de hombres o sea el común denominador en las violencias sexuales es que quienes perpetran con mayor como estabilidad son los hombres o sea se calcula que en las violencias sexuales entre el 93 y el 97% de quienes agreden son hombres el resto podemos ser mujeres pero también ocurre y eso también es importante también hay un impacto y entonces necesitamos más bien pensar que acá hay un ejercicio de poder fuertísimo entonces lo que es muy importante es si yo me siento con incomodidad si me siento con miedo si hay una situación con la que no me siento en tranquilidad muy probablemente esté siendo transgredido algún espacio vamos a darnos cuenta cuando hay una parte de de que la sexualidad o lo considerado erótico se va a utilizar como forma de interacción la forma en la que nos mira la otra persona la forma en la que nos toca la forma en la que nos habla y muchas veces también hay un dato importante se hace en ocultamiento esto es muy importante o sea muchas veces no se hace tan evidente porque se oculta si yo te voy a te voy a abrazar y te voy a abrazar desde un lugar de honestidad y de cuidado y de consenso no me voy a ocultar para abrazar ¿no? pero muchas veces se hace cuando no hay alguien más en silencio y también hay algo bien importante Clau generalmente las personas que ejercen violencia sexual hacia las crianças son personas cercanas esta idea de que es una persona desconocida lejana con la que no tengo contactos es completamente irreal generalmente la mayoría de las veces y lo escuchamos en terapia todo el tiempo abusó mi papá abusó mi abuelo abusó mi hermano o mis hermanos abusaron mis primos abusaron mis compañeros de escuela mis profesores en la escuela mis profesores en actividades extrescolares mis vecinos el sacerdote de la iglesia las personas más cercanas que me hicieron en quienes debía confiar más son las personas que ejercen esta violencia porque ocupan un lugar de poder y se aprovechan de este lugar de cercanía y de confianza para transferir entonces más bien es como irnos repreguntando cuántas cosas nos están pasando que vamos identificando como una experiencia de violencia sexual y además que se va matizando a lo largo de nuestra vida por ejemplo muchas veces no pensarían que decirle a una mujer eres una ninfómana ninfómana o sea como que todo el tiempo quieres y eso está mal es una forma de violencia sexual también o decir cómo te ves estás gorda por eso no te me antojas es una forma de violencia sexual se utiliza la sexualidad como una forma de control de imposición de sometimiento y de humillación se intenta degradar a la otra persona y que al final de cuentas como bien dices desde dónde viene el concepto porque en esta visión por ejemplo hablando de la ninfomanía el hecho de que una mujer sienta más deseo sexual a lo mejor hablando en una situación heterosexual que un hombre pues es mal visto frente a esa situación de poder también un poquito te quería comentar porque es parte de lo que también nos han comentado el hecho de que de pronto haya como este síndrome de acomodación frente a esta situación de un abusador de una persona en donde hay una violencia ejerce una violencia sexual a través de una etapa de seducción de encantamiento estoy hablando de alguien menor de edad y de pronto me doy el menor de edad se da cuenta después de un tiempo que está recibiendo este abuso y le cuesta ya trabajo salirse de esa trama de ese como como encantamiento porque una de las preguntas que nos hacen es ¿por qué se tarda tanto tiempo uno en reconocer un abuso que a lo mejor vivió en la infancia y hasta que ya estamos adultas y que surgen temas lo podemos verbalizar entonces un poquito también si pudieras explicar qué es lo que ocurre porque a veces tardíamente es que se reconoce que hubo un abuso hay muchos factores que justo posibilitan la impunidad uno es el miedo o sea cuando tenemos un ejercicio de violencia no es tan fácil hablarlo incluso pongámoslo en términos mucho más sencillos ¿no? más sencillos por ejemplo la violencia que vivimos por parte de las personas que nos cuidaron entre comillas ¿no? o sea un golpe una 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 grosería que se nos decía sistemáticamente no es fácil hablarlo porque el sistema mismo va a hacer que eso no se hable que eso no se toque se oculte entonces eso también genera como estoy bien o estoy mal otra vez esta parte de la inconsistencia ¿no? y entonces justo como hay toda esa duda es muy difícil poner nombres ahora el sistema va a hacer todo para que esas cosas no se mencionen o sea yo me acuerdo por ejemplo como las hermanas y hermanos de mi papá o mi mamá de pronto en una mesa podían hablar de la violencia que vivían en casa con mis abuelos y se reían de eso como si fuera la cosa más graciosa eso lo que hace es sellar un pacto de silencio y entonces si tú te atreves a decir algo no estás hablando mal de mi papá no estás hablando mal de mi mamá ¿cómo te atreves? qué ingrato eres qué ingrata eres entonces ahí también hay una amenaza por parte del entorno entonces no es fácil no es fácil hablar pero también porque no tenemos este reconocimiento y además lo que yo siempre digo ¿cómo le hace una crianza que vive en un entorno violento para ir a denunciar que está viviendo violencia sexual? ¿con quién acude? claro y además justo donde tenemos que pensar que las instituciones no dan el cobijo para la protección porque ok hay algunas instituciones pero que están rebasadas donde también tenemos ejemplo que en esas mismas instituciones hay un índice de violencia brutal apenas hace un mes unos críos que se jugaron de una de estas instituciones por el maltrato que vivían entonces es que también necesitamos pensar que el problema es que en una sociedad adultocentrista que no mira los recursos de las fianzas y que no les garantiza la protección van a guardar silencio porque es una forma de subsistencia y entonces el problema es que otra vez está generando la carga en la persona que vivió violencia es como si nos asaltan y nos dicen ay ¿y por qué no fuiste a denunciar? ¿qué respuesta damos? porque la institución no me contesta porque me va a ir peor con los policías o con el ministerio público entonces no pasa únicamente cuando vivimos violencias sexuales y no pasa únicamente cuando una crianza vive violencia sexual este acomodo no es un acomodo gratuito es un acomodo de sobrevivencia lo que pasa es que el ser humano es el único ser que cuestiona y juzga el comportamiento de sobrevivencia que tenemos porque además justamente en este proceso hay esto que llamamos indefensión que es una intervención donde no puedo moverme y que puede ocurrir por dos lugares uno por experiencias traumáticas previas y yo ya durante mucho tiempo intenté denunciar y eso yo lo he escuchado mucho en terapia mujeres adultas mayoritariamente que estuvieron intentando denunciar a sus agresores que eran sus hermanos sus papás y que vivieron sus abuelos y que vivieron abuso sexual infantil o violencia sexual infantil durante años y que todo mundo les dijo estás exagerando no es para tanto quieres echar a perder a la familia si yo ya lo intenté y me cerraron todas las puertas por supuesto que va a haber un momento en el que me voy a callar por autoprotección porque eso también retraumatiza entonces no es tan fácil decir como que me acomode y ya hay un sistema de poder que hace que nos silenciemos y lo vimos ahora muy claramente con todos los discursos que protegieron a al Dalai Lama ¿no? porque esa es la forma de financiamiento llevémoslo a una casa es lo mismo y entonces por eso es muy importante empezar a cuestionar toda la forma en la que estamos respondiendo ante las violencias y sobre todo evidenciarlo ¿no? porque al final de cuentas el mantener ese silencio pues sigue contribuyendo a que no se toquen este tipo de temáticas y que una vez que se visibiliza también se pierde poder ¿no? o sea la institución también está siendo confrontada a las personas que ejercieron las violencias y en esto ¿cómo ha contribuido por ejemplo la visite desde hablando desde todos los feminismos ¿no? ¿cómo han contribuido también a que se vaya siendo más viable esta visibilización de estas violencias? pues yo creo que ha sido fundamental porque en ese sentido pues se han puesto sobre la mesa todas las grandes desigualdades de las personas o sea los feminismos en realidad apelan por el derecho de todas las personas ahí se incluyen a las crianzas y esto es súper importante justamente darnos cuenta que el mundo es un mundo inequitativo es un mundo que genera desigualdades enormes donde unas personas pierden mientras que otras tienen el poder de ocupación de todos los espacios y que eso justamente lo que hace es favorecer todas estas dinámicas de violencia entonces sí el nombrar sí el colocar sí el poner sobre la mesa lo que está pasando y también algo que me parece súper importante Clau necesitamos dejar de hablar de prevención del abuso sexual infantil o de las violencias sexuales haciendo trabajo con las crianzas y adolescentes es tan absurdo como si dijéramos que para prevenir el delito la gente no debiera salir a la calle así de absurdo se escucha a las crianzas se les respeta a las crianzas se les cuida a las crianzas se les trata con dignidad a las crianzas se les consulta a las crianzas se les acompaña a las crianzas se les generan relaciones de seguridad reales de apego de cuidado de apego de respeto y a las personas adultas se nos cuestiona y se nos enseña a cómo no violentar a las crianzas en ningún ámbito ni en las religiones ni en las escuelas ni en las casas ni en ningún ámbito somos nosotras las que tenemos que aprender a prevenir y hablar fuerte y claro que si una persona ejerció violencia sexual esa persona es responsable de su ser no hubo quien le provocara y no solo la violencia sexual si una persona adulta no sabe controlarse no sabe regularse y se va a trancar contra una persona en infancia o en adolescencia el problema no es lo que hizo la infancia o la adolescencia el problema es la persona adulta que no se está haciendo cargo de lo que le pasa y necesitamos voltear a cambiar esta parte claro por supuesto Carla para ir un poco como concluyendo que nos pudieras dejar así como de elementos importantes en el trabajo para ir quitando esta visión adultocentrista que tenemos y dedicarnos también como dices a acompañar escuchar este programa lo ven muchos papás y mamás de hecho han escrito varias personas Ernesto Rosales Alberto González Alberto Ruiz Mario Alberto Godínez Diana Gutiérrez Omara Ramírez que también desde Venezuela nos escribe Arturo Mendoza Guillermina Alonso Fernanda Morales Mariana y Luis Fernando González también entonces bueno pues han hecho comentarios acerca de que les ha sido muy positivo el escuchar todo esto de lo que hemos estado hablando y me gustaría que pudieras así como dejar algunos puntos de conclusión para poder estar alerta también nosotros cuestionarnos desde esta postura adulta también nuestra visión y en dónde estamos parados y cómo estamos ejerciendo violencias pues yo creo que algo bien importante también es recordar a la infancia que fui o sea a mí me parece que si yo recuerdo la niña que fui si yo recuerdo la adolescente que fui muy probablemente me vaya dando cuenta de cuáles fueron las cosas que me lastimaron hay todavía un discurso muy generalizado de algunas personas que dicen es que yo soy gracias a los chingadasos que me dieron mis papás yo digo no somos a pesar de toda la violencia que vivimos en la crianza y en la adolescencia si no hubiéramos tenido esas violencias tal vez nuestras vidas tendrían mucho mayor calidad y nos relacionaríamos desde otros lugares entonces aprendamos a mirar primero a las crianzas desde un lugar de dignidad y de respeto preguntémosles las crianzas nos enseñan un montón y además también algo importante es quienes hacemos terapia con crianzas nos damos cuenta por ejemplo cuando yo les pregunto muchas veces a las crianzas en caso de una situación de peligro de riesgo a quien acudirías y que me dicen a ti para mí es muy fuerte porque eso nos habla de que no están teniendo vínculos de seguridad en el entorno de afuera entonces habrá cosas que si yo como persona adulta no sé o no cuestiono las voy a seguir replicando entonces infórmense vean videos escuchen podcast pregúntenles a las crianzas escuchémosles pongámosles en un lugar de dignidad y de cuidado que es lo que creo que podría funcionar dejemos de dar imposiciones sobre cómo deberían vivir o cómo deberían portarse porque el mundo que están viviendo es completamente distinto al que nos tocó vivir pues más bien escuchemos acompañemos protejamos y tengamos mucha honestidad también los libros pueden servir también como algunos documentales pueden servir o sea hay muchas formas y también necesitamos aprender a desobedecer el ejercicio de crianza es un ejercicio donde todo el mundo nos dice cómo tendríamos que hacerlo y más bien necesitamos preguntarnos cuál es el ejemplo de persona que yo quiero ser para mi cría sea una cría biológicamente mía o sea una cría que esté acompañando en procesos educativos o de cuidado porque todo el tiempo estamos crías me encanta porque me haces recordar a Ruela Frank cuando habla de los movimientos del recién nacido que es sostenerse y luego cuando se empuja es cuando se diferencia entonces a veces también las niñeces las adolescencias están empujando porque están conociendo sus propios límites sus propias formas de actuar y creo que esto que comentas es muy valioso Carla y que nos pudieras contribuir por ejemplo las personas que nos dedicamos en estas cuestiones terapéuticas y que de pronto también tenemos una visión demasiado a lo mejor directiva que pudiera ser un poco ponernos en este centro y dejar de escuchar las necesidades y a veces contribuir de pronto hasta revictimizar a una persona pues yo diría creo que necesitamos formarnos en experiencias traumáticas eso es muy importante creo que también entender el mundo del que vienen no justamente romper con esta directividad y romper directividad no quiere decir que no hay un acompañamiento seguro ¿no? creo que algo muy importante es empezar a mirar a las personas que están en crianza como personas completas que tienen saberes que tienen recursos las crianças dicen cosas maravillosas tenemos mucho que aprender y entonces creo que también desde ahí es poder acompañarnos desde otro lugar y tener la humildad de saber que no lo sabemos todo y que está bien que todo el tiempo estamos aprendiendo y que necesitamos escuchar porque las niñeces y las adolescencias no son el futuro del mundo las niñeces y adolescentes son el presente están aquí y necesitan de un entorno de protección y cuidado entonces actualizarnos repensar también con estas visiones también pues medio viejas y rancias de que somos las personas adultas las que les vamos a decir cómo van a vivir su vida yo siempre les digo pues a poco tú siempre sabes desde dónde tomas las decisiones y la verdad es que no muchas veces tomamos las decisiones como vamos pudiendo y no tenemos certeza de nada entonces necesitamos también regresar a la humildad y a colocarnos en un lugar de humanidad no de superioridad un placer compartir contigo Carla como siempre mucho aprendizaje y sobre todo pues esta visión también humanitaria gracias Carla por estar aquí una vez más y dónde te contactamos Carla dónde te podemos buscar Claudia pues muchas gracias por la invitación sobre todo con un tema tan fuerte y tan importante tan necesario cuestionemos también los discursos que hay en todas partes que validan las violencias yo siempre digo que no hay violencia chiquita todas las violencias tienen un impacto y pensemos un poco en esta parte de la huella de carbono que dejamos también hay bueno pues Carla este se salió nuevamente pero bueno la pueden contactar a ella tiene una colectiva que se llama MACA entonces ahí también la podemos encontrar y bueno tiene su Facebook que es Carla Barrios ahí también la pueden contactar a Carla Barrios Rodríguez así tal cual es en Facebook y bueno pues yo le agradezco muchísimo a Carla que siempre está con toda la disposición de contribuir de hacerse presente a través de estos programas gracias por vernos en converso cada jueves a la una no lo olviden y fue un placer compartir este espacio con una persona que yo sé que además de esta parte académica humanitaria que tiene pues siempre tiene la mejor disposición de hacer difusión de levantar la voz y de hablar de estas violencias muchas gracias y nos vemos no se olviden nuestra familia guanatosfm.net cada jueves a la una y estaremos con nuevos proyectos que les iremos anunciando gracias a converso y aquí está Carla para despedirse hablé un poquito de tu colectiva MACA sí pues pueden seguirnos en MACA este estamos trabajando muy fuertemente pues muchas gracias por la invitación y solo cerrar diciendo pensemos en cuál es la huella de violencia que queremos dejar en este mundo necesitamos transformar esos procesos búsquenos en MACA tenemos muchas actividades estamos trabajando por una visión de no violencia de paz activa desde los feminismos y de acompañamiento a las crianzas porque creemos mucho que las crianzas son el presente el futuro y la esperanza de hoy y de mañana entonces pues por una vida no violenta muchísimas gracias por la invitación Clau es un honor estar siempre contigo y por abrir estos espacios que son urgentes necesarios y que también construyen esperanza muchas gracias Carla pues te mando un abrazo muy fuerte y no dejen de buscar MACA porque tienen también ahí reseñas de libros interesantes que están frecuentemente con ello y eso también es importante y valioso a veces no sabemos dónde buscar y teniendo todos estos recursos también nos ven mucho aquí en este programa en Los Ángeles en Phoenix Arizona mandan saludos de ahí Carla y también esta visión de tener estos medios de habla hispana donde muchas veces no se cuenta con el apoyo entonces gracias Carla por haber estado aquí compartiendo este tema es un placer nos vemos muy pronto cada jueves síganos converso a la una gracias gracias por acompañarnos en converso voces que se comparten propuestas educativas que generan transformaciones profundas para el bienestar comunitario nos vemos cada jueves a la una de la tarde que no se encuentran que no se encuentran nos vemos en la